El momento de escuchar el contexto en juego, Jorge Adalberto Vega Ordóñez, buenos días. Buenos días Teodoro, buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues el contexto en juego me lleva al terreno del fastidio, y es que en este torneo 2021, en la vida diaria, en las jornadas diarias, bueno, pues el equipo ciudadano se ha manifestado levemente en contra de algunas acciones y de sus representantes, por supuesto de índole político, en esta jornada electoral efectuada en el presente año. Pero ahí no quedan las cosas, y digo al fastidio porque, bueno, pues este 2021 sigue abatiendo, bueno, pues a todos y cada uno de los integrantes de este equipo ciudadano, con la pandemia por el SARS-CoV-2, siguen en aumento en algunas regiones del país, no nada más de nuestra entidad, los contagios, y por supuesto continúan los fallecimientos. Pero bueno, pues el equipo está cansado, está verdaderamente en contra de lo que está aconteciendo, porque no ve la luz al final del camino, no ve que alguna jornada llegue a concretarse en gol hacia la portería contraria. Las cuestiones negativas están a la orden del día. Continúa la inseguridad, continúan los asaltos, continúan las acciones del crimen organizado y no organizado, y que le pegan directamente. Y bueno, pues en el caso de Morelos, la gota que derrama el vaso es precisamente lo que ya se habló, la autorización del incremento en el servicio público de transporte, y que esos dos pesos que se incrementa a la tarifa, de ocho a diez pesos, pues sí le va a impactar duramente al ciudadano, al ciudadano de calle, aquel que espera que, bueno, pues algunas acciones le favorezcan en todos los sentidos. El sector económico ha sido verdaderamente apabullado por esta pandemia y la inactividad económica que se ha presentado a lo largo y ancho del país. En el caso de Morelos, bueno, pues siguen, y concretamente en la capital, se siguen manifestando los ciudadanos por la falta de agua, con estos cortes de energía eléctrica a las bombas extractoras del vital líquido en diferentes colonias. El equipo ciudadano está fastidiado aquí en Cuernavaca de los paros, de las manifestaciones que han realizado quienes han sido afectados por esta escasez o nula llegada del agua a sus hogares. Así que el fastidio va en incremento, pero, bueno, pues la única manera de manifestarse, porque no hay una ventanilla, no hay con quién dirigirse para dirimir este tipo de cuestiones, es salir a las calles aún con el riesgo de continuar con estos contagios por la pandemia del COVID-19. Y estas manifestaciones seguramente se reflejarán próximamente en los próximos días ante la inconformidad por este incremento, reitero, en la tarifa del servicio público de transporte. ¿Qué nos queda? Bueno, pues si esperara que estos movimientos, concretamente los resultados de las elecciones 2021, pues que ahora ya irán tomando posesión. Próximamente, ya a la vuelta de la esquina, los titulares del equipo legislativo que entrarán en este equipazo de la legislatura 55, pues espera que hagan algo al respecto para favorecer el propósito de estar bien al equipo ciudadano. Les dejan de tarea o se les deja de tarea y que, pues le echen un vistazo precisamente al accionar la nulidad en cuanto a la productividad gubernamental. Al equipo ejecutivo, bueno, pues no se le ve ni pies ni cabeza para continuar en esta jornada laboral de sus responsabilidades gubernamental y que se espera, pues se espera que, por supuesto, venga el contrapeso y que haya ahí alguna cuestión favorable al equipo ciudadano. Por supuesto que no se abrirán las ventanillas de quejas y sugerencias, pero ahí está el marco de la ley, en el sentido de que, pues a la gente que no rinde, que no trabaja, que no cumple con sus obligaciones, por supuesto que hay sanciones y hay medidas disciplinarias. En el caso del líder del Poder Ejecutivo, este equipo, que ha sido nulo a lo largo de su gestión, pues lo único que se le pide es, precisamente como en el fútbol, dar un paso de costado, dar las gracias y retirarse. Esperemos que las manifestaciones por este fastidio no afecten aún más al propio equipo ciudadano. Deseando que esta semana sea muy productiva para todos ustedes. Se despide Córcer, Alberto Vega.